La recién aprobada Ley de Sustentabilidad Fiscal abre un abanico de posibilidades al levantarse restricciones, ya sean por ley o convenios, desembocado a buscar un balance en el presupuesto. Pero ante una deuda que carga el país de 73 mil millones de dólares, expertos en el tema miran de cerca los movimientos y decisiones a tomarse, aunque hablar en términos de recaudos y desembolso es otra cosa. Ese presupuesto en términos de recaudos y desembolsos no hay manera de cuadrarlo, no va a estar cuadrado el de este periodo, no va a estar cuadrado el del periodo anterior y lo que vamos a tener es un balance en donde la cantidad que va a ser diferente entre los gastos y los ingresos va a estar financiada en una magnitud mayor que la que se había planificado por préstamos. No creo que tengamos ahora al frente, si uno estuviera en la posición del gobernador, muchas opciones muy positivas, todas son de la más difícil a la más difícil y entonces hay que escoger y por eso pues obviamente vienen tiempos que van a ser bastante difíciles. La otra cara de la moneda son los sindicatos, quienes han manifestado su preocupación ante posibles despidos y reducción de beneficios dependiendo del desenlace. Yo creo que por primera vez el gobernador ha puesto las cosas en su justa perspectiva al hacer la ecuación que él explicó ayer, si se quiere que no ocurran despidos, entonces hay que pagar por esa promesa y hay que pagarla en función de que los ahorros tienen que venir de otro sitio. Pues definitivamente estaremos hablando de una reducción de servicios dramáticos y entonces pues que si eso implica el despido, pues entonces pues sería difícil. Por otro lado, aumentar ingresos sería pues, estamos hablando de mayormente el mecanismo que usa el gobierno es aumento de impuestos. Pero el juego es peligroso por parte de los gremios. La paralización de servicios vitales como la transportación y otros puede explotarle en su misma cara y el resultado saldría en su contra si no llegan a acuerdos y no ceden de ninguna forma ante la crisis fiscal. Yo creo que los sindicatos, algunos, no entienden la gravedad de la situación. Otros tienen metida entre ceja y ceja la idea de que pueden salirse con la estrategia de los viejos tiempos, que pague otro. Y entonces han agitado este discurso de clases, de guerra de clases, han ejercido una presión que es casi casi de amenaza al gobierno porque cuentan con que el gobierno es cobarde. Yo creo que todavía no hemos visto lo fuerte. Es probable que después de verano, cuando ya arranque el presupuesto, que es el primero de julio, entonces vamos a ver la situación de agosto, septiembre, cuando la verdad empezamos a sentir, no decir la palabra, cantazo. Y entonces pues obviamente vienen momentos difíciles en temas especialmente laborales y los patronos y las corporaciones públicas. José Alberto Orizarri, Noticias 24-7.